o les pueden dar algunas dudas que le queden referentes a la presentación gracias a todos, que tengan felicitaciones desde Honduras bueno, muchísimas gracias siguiendo entonces con la agenda que tenemos para esta tarde, le llega el turno a Fernando Vela, desde Ecuador Quito, Ecuador, él es ingeniero en informática finalizando maestría en sistemas de información lleva muchísimos años, más de 8 años de experiencia como Pentester, Reticial Hacker, analista forense Insider Response tiene algunas certificaciones él lidera el capítulo de Quito, Ecuador y viene a hablarnos de el tema de SOC y Threat Intelligence Fernando bienvenido gracias por haberte sumado y por apoyar esta iniciativa de OVAS LATAM at home Fernando Jacobo bienvenido muchísimas gracias Jacobo, muchísimas gracias bueno empecemos no sé si ven mi ven mi si ahí vemos tu presentación ah, listo bueno el día de hoy un segundo a ver empecemos bueno ya me dio una presentación Jacobo muchísimas gracias bueno la agenda para el día de hoy es un centro de operaciones tipos de SOC cómo funciona un SOC estructura de un SOC bueno que es un centro de operaciones de seguridad muchos dicen que es un CIEM muchos otros dicen que es un incident response los dos forman los dos no es un SOC estos dos forman parte de un SOC operaciones de seguridad que permite centralizar todos los componentes tecnológicos de una organización ¿para qué? para monitorear analizar amenazas y esto nos ayuda a prevenir y mitigar incidentes de ciberseguridad solidado o maduro o en algunos textos tenemos como TIR 1 TIR 2 TIR 3 ¿de qué depende? una depende del apoyo de la organización los recursos económicos que tienen la experiencia y cuánto quieren invertir a qué mercado objetivo quieren atacar entonces ahí ya vamos viendo algunos rubros y algunas necesidades que tiene la organización que quiere montarse un SOC para dar este tipo de servicio ahora ¿cómo funciona? muchos dicen sabes que yo te voy a dar te voy a gestionar y monitorizar los equipos de cliente eso te venden como un SOC pero realmente lo que están haciendo es te están vendiendo un NOC ahora para que funcione un SOC adicional tengo que tener que gestionar las incidencias de seguridad derivados de qué de los equipos que me llegan porque si no o sea me llegan los incidentes y qué hago con todos los incidentes que me están llegando ahí es donde viene la ayuda de un SOC ¿cómo funciona? ¿cómo voy a gestionar estas incidencias de seguridad? ¿sí? es utilizando la prevención como hacking ético vigilancia digital análisis de vulnerabilidades ¿cómo voy a detectar? monitorizando las amenazas la correlación de eventos las respuestas e incidentes ¿y cómo voy a generar una corrección? esta corrección voy a generarle con un hardening con consultorías con capacitación al usuario ¿por qué? al usuario muchas veces ayudan al SOC ¿cómo se les ayuda? a decirles al usuario por favor tenga actualizado su sistema operativo levante el firewall active el antivirus que esté siempre actualizado el antivirus y eso ayuda a disminuir mucho los falsos positivos que se van teniendo ¿cuál es la estructura de un SOC? bueno la estructura de un SOC se divide en tres partes importantes las personas la tecnología y los procesos que me permiten ¿qué? monitorear detectar investigar y responder ante incidentes de seguridad en personas ¿qué tenemos? un SOC puede empezar con una sola persona con conocimientos de IT egresados de las carreras de tecnología ingenieros o especialistas con conocimientos de infraestructura de infraestructura tecnológica como firewall WAF y de S IPS balanceadores de carga y tienen que manejar certificaciones de seguridad para tener este grupo de personas vamos a ver qué tipo de SOC vamos a implementar si es nivel 1 nivel 2 o nivel 3 ahora en tecnología en tecnología tenemos algunos equipos pero los más importantes los que vamos a detallar son un 100 y las fuentes de información ¿qué son las fuentes de información? las fuentes externas que nos llenan la información ¿sí? desde los nuevos ataques las nuevas amenazas y voy a mencionar algunas de ellas como son las fuentes de información de Kaspersky Alien Ball Cisco Talos que entregan información pero para llegar a eso también es cuánto presupuesto tienes porque estas fuentes no son gratis estas fuentes están relacionadas están obteniendo información a diario por su gran infraestructura que tienen pero necesitan recursos recursos económicos entonces hablemos aquí de un 100 ¿qué es un 100? bueno algo de historia 100 se dividió en dos partes en security information y event management entonces aquí nosotros para definir qué es un 100 nosotros podemos decir que es una gestión de información de eventos de seguridad ¿sí? o un correlacionador de eventos como lo conocemos su esquema su esquema lógico es cómo me llega la información los datos de los eventos de qué de un sistema operativo de aplicaciones de bases de datos de dispositivos etcétera los datos de contexto los escáner de vulnerabilidades que se realizan la información de usuarios información de activos de información y los feeds de inteligencia que vamos generando o almacenando con todo eso llega al 100 ¿para qué? para que lo procese que ahí podemos analizar informar y monitorear acerca de los incidentes que se están generando la capa lógica de un 100 es la recolección la correlación y el almacenamiento en la recolección tenemos que el parseo la normalización la categorización y el filtrado en la correlación tenemos funciones recepción y almacenamiento de los eventos análisis de eventos búsqueda y notificaciones de alertas almacenamiento de logs tiempos de almacenamiento porque es muy importante o sea no podemos tener no se tienen recursos ilimitados entonces hay que definir y poner esas políticas de almacenamiento tenerlo centralizado puedes tener en varios países pero se lo puede manejar centralizado en un solo lado un SOC un SOC grande de tier 3 los logs consultables búsquedas reportes e integridad aquí hay un funcionamiento de un SOC ¿qué hace? tengo un servidor proxy un firewall un IDS un IPS que están estos 3 dispositivos donde están en mi capa de red perimetral que es lo que hace el registro de los incidentes porque muchas veces un firewall no me reconoce todas las incidencias y son ataques concurrentes pueden ser peticiones constantes entonces por ejemplo una denegación de servicio a veces no se lo detecta adecuadamente si no se lo ha configurado ciertos parámetros y dependiendo del firewall que se lo tenga igual un IDS un IPS y para esto nos ayuda el CIEM a tener una visibilidad algunos fabricantes de CIEM tenemos Splunk Allenball QRadar Rapid7 Secure Runics RCA ¿de dónde es aquí esta información? es de Gartner los procesos aquí es la parte importante se dividen igual en 3 aspectos la capacitación del personal implementación de equipos y el método para casos en la capacitación del personal los miembros a los miembros del software deben estar bien capacitados en análisis forense digital análisis de malware y respuestas a incidentes para prevenir y responder en forma correcta ataques cada vez más sofisticados en la implementación de equipos vamos a ver qué se necesita cuál es la visibilidad que se tiene que tener y si ya tengo todo esto cómo voy a hacerlo lo voy a automatizar ¿sí? con los casos de uso en la implementación de los equipos hay que definir el alcance hasta dónde quiero llegar cuál va a ser mi espectro de la organización que yo voy a a cubrir a proteger cuál va a ser los cumplimientos estos cumplimientos van a ser las normativas ya sea de cada país ¿sí? o el sí de cada país y al rubro que se están dedicando si es al tema financiero o al tema de gobierno fuentes de datos de dónde voy a obtenerlas los recursos críticos cuáles son los más sensibles qué es lo que voy a hacer y lo más importante la viabilidad financiera entonces en la implementación de equipos tenemos en el alcance la actividad económica ¿para qué necesitas el equipo? el conocimiento real del funcionamiento de la empresa el cumplimiento ¿qué normativas debes cumplir? soluciones más adecuadas buenas prácticas documentos específicos en las fuentes en las fuentes de datos listado de activos compatibilidad de fuentes con los equipos de la organización recursos críticos necesidades de protección estricta datos confidenciales ejemplo el tema legacy sistema swift y viabilidad financiera costes de software de hardware de ancho de banda y las fuentes de información que voy a utilizar métodos para los casos de uso con regla sigma ¿por qué se utiliza sigma? porque me permite supervisar y monitorear para obtener mejores resultados ¿ya? pero sigma que nos ayuda a especificar condiciones críticas que debería activar alertas reglas que me permite compartir con las comunidades e intercambio de amenazas requisitos de documentación y control para migraciones para que no sea no haya mayores problemas ¿por qué? cuando nosotros estamos creciendo y al momento que nosotros ya tenemos los servicios y vamos creciendo de nivel 1 pasamos a un nivel 2 a un tier 2 necesitamos migrar toda la información que tenemos aquí todo esto almacenado ¿qué es lo que vamos a hacer? imagínense pasar millones de registros millones de datos almacenados o procesos realizados entonces ahí es lo que nos ayuda sigma ¿qué más? informe de amenazas con reglas sigma para los indicadores de compromiso utilizando y trabajando con reglas Yaga ya vamos a ver los casos de usos prácticos que tendríamos sería categoría tecnología afectación 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 entonces en categorías tenemos pueden ser los ataques tanto internos como externos negación de servicio DLPS en tecnología EDRs IPS IDS Firewalls Directorio Activo WAV DBF VPN y más correlación en afectación ¿qué me afectaría si no tengo esto? la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información aquí tenemos un ejemplo de casos de uso este último salió el de Active Directory de Golden Ticket ¿qué es lo que hacemos aquí? definimos un título el estatus la descripción y la referencia quién es el autor la fecha la modificación los tags el día de ayer hablábamos o los objetivos ayer el día de ayer hablaban había una una charla de acerca de los attacks entonces la metodología que se usa de tecnología Mitra entonces aquí estamos definiendo el T1 075 donde utilizamos los logs el producto SIC el servicio Kerberos la detección si es verdadera el request un TGS el vacío cliente ¿qué tiempo me va a dar 30 segundos? y la condición si esto es así el cliente existente me va a generar una alerta me va a bloquear o me va a determinar si es que es un falso positivo si no lo encuentra esto es un falso positivo si en caso contrario es un alto un nivel alto un riesgo alto para la organización si tenemos un riesgo alto para la organización no podemos esperar que solo nos lleguen los incidentes y estar esperando el SOC es nuestro aliado son nuestros ojos son los ojos de la organización por esto nos ayuda nos ayuda el SOC ahora ya tenemos todo esto pero vamos más allá porque ya pasamos de un tir 1 que recolectamos la información manejamos los datos procesamos pero ¿qué nos hace falta? Trade Intelligence ¿cómo manejamos Trade Intelligence? es igual se maneja la estructura que es tecnología personas procesos y se adhiere Trade Intelligence ¿para qué? para monitorear detectar responder investigar ¿de qué nos ayuda Trade Intelligence ¿para qué? para los pasos que usa un atacante nosotros ya sabemos ya monitoreamos nos llega toda la información en tir 1 tir 2 pero nosotros necesitamos llegar más allá cuáles son los pasos de un atacante si tenemos el Silver Keychain que nos permite las 3 fases preparación intrusión y la brecha de seguridad entonces aquí nosotros ya vamos viendo cómo es el funcionamiento qué pasos utiliza un atacante igual se utiliza métodos Mitre el el framework Mitre ¿para qué? para ir validando para ir trabajando sobre esos y ser proactivos tener una visión y darle al cliente darle esa visión que necesita anticiparnos a los incidentes ser predictivos entonces ¿cómo maneja un Trade Intelligence? la colección llegamos a una colección de datos detección de millón de eventos luego tenemos un triage que nos genera ya unas 100 alertas luego vamos a la investigación ¿sí? y cuando tenemos esto procesado configurado parciado llegamos a la investigación desde la remediación en un incidente pero esto ¿cómo se da? ¿cómo se va dando? de esta manera nosotros podemos coger y nos llega cero days malware nuevos ransomware otras evasiones etcétera y todo eso automatizamos en el sol nivel uno podemos llegar a determinar todos los incidentes todos los eventos ¿sí? aquí en esta parte de aquí llegamos a un tiro uno detectamos y vamos nos van llegando los incidentes aquí vamos definiendo y poniendo parámetros ¿para qué? para reducir a una visión de investigación ¿ya? y para dar la remediación ¿a quién? a nuestro cliente entonces tenemos aquí la detección automáticamente detectamos y respondemos al rango complejo de las amenazas aquí automatizamos decimos sí ok quiero que se automatice y que cuando me llegue un incidente como teníamos el de Golden Ticket ese ataque me detecte y me diga es una alerta una alerta alta ¿sí? un riesgo alto y que bloquee ese equipo que no me deje trabajar que envíe un correo al al administrador al CIS Admin ¿por qué? porque si nosotros lo manejamos de forma manual vamos a tener ahí problemas vamos a tener muchos falsos positivos muchos falsos negativos entonces de esta manera nosotros optimizamos y disminuimos ese riesgo y cerramos el incidente ya no tenemos ahí o sea porque si es que solo le decimos al cliente ¿sabes qué? tienes que definir tienes que solventar tú este incidente que está generando claro el cliente muchas veces le 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 pasas al gerente y el gerente le dice al de TICS ¿sabes qué? resuelve ok pero tienes trabajo acumulado y este trabajo acumulado sí ¿qué pasó con este incidente? te olvidaste no parchaste entonces esa de esa manera le ayudas al de TICS también y dices no me están generando más carga de trabajo sobre la que ya tengo entonces una arquitectura aquí tenemos la arquitectura ¿ya? sí de primero ¿qué nomás ponemos? los sensores ¿en qué? en la red el tráfico objetos sospechosos que nos llegan los endpoints las cuentas de directorio activo los procesos las comunicaciones todo me llega ¿sí? a donde analizar al centro de análisis el objeto los metadatos la ingeniería los IDS todo esto ya les llegó a hacer que un análisis cuando también me ayuda tengo desde las fuentes externas estas fuentes externas que eran las fuentes de información que me van almacenando y yo voy teniendo los veredictos las bases de datos y obtengo esta información ¿para qué? para generar los incidentes de alertas aquí tengo mi oficial de seguridad o la persona que un segundito aquí lo manejamos verano verano continua ah sí ah ya perdón listo entonces aquí tenemos el análisis de consolas que más entonces toda esta información me llega al 100 ya correlacionado y automatizado y apreciado todo eso cojo y recibo esta información ¿para qué? para el SOC y ahí llegó a la parte ya de incidentes forense y teams todo este grupo empezamos a manejar acá el equipo crece y es más efectivo si nos quedamos como al principio solo manejamos a una persona si lo podemos montar